¡Ocho cracks mundiales que costaron ridículamente baratos! El 2 costó un euro y la está rompiendo. El mercado de fichajes ha recibido muchas críticas durante los últimos años. Y es que los precios de los jugadores se están inflando más y más. Y cada día es más normal escuchar de un jugador que vale más de 100 millones u ofertas de locura por parte de los equipos. Pero sin duda en el pasado, hubo unas tremendas gangas que al conocerlas solo podemos gritar ¡Qué ofertón! Aquí te presentamos a los 8 cracks mundiales que costaron ridículamente baratos. Número 8. Cristiano Ronaldo. CR7 le costó solamente 19 millones de euros al Manchester United. Es una cifra común y tal vez algo elevada para un chico de 18 años en aquel entonces. Pero lo agregamos a esta lista, porque lo que se pagó fue ridículamente barato comparado con lo que hizo el jugador para el equipo y para la historia del fútbol. Con su pase al Madrid, los Diablos ganaron 5 veces más de lo que costó. ¡Se hicieron buen negocio los Diablos! Número 7. Thierry Henry. Llegó a Londres en el 99 desde la Juventus por solo 16 millones de euros. Para cuando terminó, se había convertido en goleador histórico del Arsenal y uno de los miembros claves de los Gunners invencibles que aterrorizaron a Europa. ¿Una leyenda de 228 goles por 16 millones? Para mí es un ofertón. Número 6 y 5. Marcelo y Roberto Carlos. Marcelo es uno de los jugadores más longevos del Real Madrid. 21 títulos con los merengues y uno de los íconos del equipo por más de una década llegó solamente por 6.5 millones. Sin duda el Madrid hizo un negociazo con el brasileño. Y en este mismo punto, metemos al maestro de Marcelo, Roberto Carlos, quien llegó por tan solo 5.5 millones de euros y se volvió un histórico para el equipo. Número 4. Radamel Falcao. Un equipo que es conocido por comprar barato y vender caro es el Oporto. Pues los dragones solo pagaron 5.5 millones de euros por Radamel Falcao, un jugador que hizo historia en Europa y en su momento fue uno de los mejores delanteros del planeta. Más tarde lo vendieron por 40 millones. Y lo demás es historia. Número 3. Dani Alves. Dani era un completo desconocido cuando Sevilla pagó 848 mil euros, un precio de nada comparado con los 36 millones por los que lo vendieron antes de convertirse en uno de los mejores laterales de la historia del mundo. Número 2. Frankie de Jong. Uno de los jugadores con más futuro y proyección en Barcelona es Frankie de Jong. De hecho, medios como Le Parisien lo han colocado como el mediocampista con más futuro en toda Europa y su valor va creciendo día con día. Con el Barcelona ha demostrado su calidad en distintas ocasiones y podría ser él el líder natural del mediocampo culé. ¿Quién diría que al Ajax solo le costó un euro? Así es. En verano de 2015, de Jong pasó del William II al Ajax B por una suma testimonial de un euro. Aunque eso sí, el club formativo firmó una cláusula para recibir un porcentaje de 10% de futuros traspasos. ¡Nada tontos! Número 1. Paul Pogba No hay mejor ganga que un jugador que llega gratis. Pogba fue la ganga de las gangas para la Vecchia Signora. Pues el jugador creado en la cantera del Manchester United llegó a la Juventus y el equipo italiano se hizo del centrocampista gratis. Y luego lo regresó a Old Trafford, pero claro, cobrándole 100 millones de euros. ¡Suscríbete al canal!